Buenas, soy Eduardo Medina y hoy pues voy a enseñaros a instalar un sistema operativo New Linux en un ordenador con una BIOS clásica, pero utilizando la tabla de particiones GPT en lugar del clásico o de la clásica MBR, utilizada por Windows durante muchísimo tiempo. Bueno, de hecho hasta que prácticamente a Microsoft se le dio por impulsar los ordenadores UEFI. Bien, ¿qué ventaja puede traer el uso de GPT sobre una BIOS clásica? Pues GPT soporta una cantidad de particiones primarias muy, muy, muy superior a MBR, lo cual puede venir muy bien para esos usuarios que tienden a tener varios sistemas operativos instalados en su equipo y en la misma unidad de almacenamiento y obviamente pues posiblemente lidien con una gran cantidad de particiones. Sin embargo, por lo que sé, Windows no es capaz de trabajar sobre GPT en una BIOS clásica, por lo que sé, no estoy seguro. Así que nada, si queréis implementar esto en un equipo con un arranque dual, pues tendréis que dedicar posiblemente una unidad de almacenamiento entero a Windows y otra unidad de almacenamiento a Linux o a los sistemas Linux que queráis utilizar. Obviamente, la primera unidad de almacenamiento, la que tiene Windows, utilizaría tabla de particiones VR, mientras que la segunda podría estar configurada en GPT. Aunque la verdad es que nunca he probado esta configuración en un ordenador BIOS y dudo que los haga porque mis actuales equipos son UEFI, los dos que utilizo actualmente son UEFI, aunque tengo otros dos portátiles guardados, que son BIOS. Pero, en fin, que este tutorial es para aplicarlo en un principio en un ordenador que solo va a ejecutar Linux. Vale, pues nada, sin más dilación, voy a empezar a crear la máquina virtual. Abro Unboxes. Crear una máquina virtual. Voy a utilizar Deviantie. Ahí, cuatro juntos, crear. Y, obviamente, está la imagen live, por lo que utilizaré el instalador Calamares. Bien, aquí tenemos la sesión live de Deviantie, la actual estable. Empiezo a ejecutar Calamares. Español de España, siguiente. Madrid, siguiente. Siguiente. Bien, aquí empieza la fiesta ya. Como veis, el sistema bioclásico, NOM Boxes ya han revertido la decisión que tomaron para NOM 3.36 o Boxes 3.36, en la cual, pues, para algunos sistemas operativos, entre ellos Ubuntu con Nome, Fedora Workstation, bueno, todos los Fedora y Centos, configuraban una máquina UEFI por defecto. Y esa decisión la ha revertido debido a que, como máquina UEFI, pues, QEMUKVM no es capaz de crear, de momento, instantánea, o sea, snapshots, para guardar el estado de la máquina virtual. Y, bueno, el tema de no poder hacer snapshots sobre máquinas virtuales UEFI o EFI se detectó en 2017 y tiene pinta de que Red Hat no lo va a solucionar en el corto plazo. Así que, bueno, los desarrolladores de NOM Boxes han decidido revertir la decisión y ya todas las máquinas, excepto para el sistema operativo que actualizamente lo necesiten, pues, se configura con BIOS. Bien, vamos a configurar esta máquina BIOS, pero, para que use la tabla de particiones GPT en lugar de MBR. Cogemos partición manual, siguiente. Y aquí, empezamos aquí lo complicado. Nueva tabla de particiones. Obviamente, queremos usar GPT. Así que, OK. Bien, la primera partición es la más importante de todas, ¿vale? Esta partición es muy, muy, muy importante porque, si no, el sistema no va a arrancar. Hay algunas distribuciones, como por ejemplo, Manjaro, que sí pueden arrancar sin esta partición, pero lo que os recomiendo es que creáis esta partición y la dejéis siempre ahí porque, además, ocupa muy, muy, muy poco espacio. Así que, nada, vamos a crear la partición. Le vamos a poner 2 milibytes. FAT32. Y seleccionamos, es, no va montada. Y se selecciona, se selecciona esto. BIOS GROUP. Que yo recuerde, no hace falta nada más. Le damos OK. Esta es la partición de arranque BIOS que necesita, vamos, el sistema si se instala en una tabla de particiones GPT. El resto, pues, todo muy estándar. 19. 3. X de 4. Raíz. CREAR. SWAP. Siguiente. Creamos. El usuario. Siguiente. E INSALAMOS. Bien, ya tenemos el sistema instalado. Le daremos a HECHO. Vamos a ver si aparece, por lo menos, el GDM. Tiene todo a punta que sí. Y ya está. Aquí lo tenéis. Un sistema operativo New Linux instalado sobre BIOS clásica, pero utilizando GPT como tal de particiones. Por ejemplo, he enseñado esto desde Debian, no por mi campaña contra Ubuntu, sino porque Ubuntu, el instalador de Ubuntu, digamos que tiene una serie de mecanismos que semi-automatizan esto y si la configuración no está correcta, pues el instalador te avisa. Pero en otras distribuciones, pues esto no sucede. Y claro, si probáis y no sabéis que tenéis que configurar la partición de arranque de BIOS o BIOS GROUP, pues posiblemente os encontréis que el sistema no inicia y terminéis volviendo a MBR, debido a que, bueno, no sabéis en detalle que es muy pequeño, pero que es extremadamente importante. Así que, nada, espero que el vídeo os sirva y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!